A ver esta, si fueran gays y tuvieran que hacerlo con John Forsythe o Sean Connery, ¿con quién lo harían? Ah, esa es fácil, con John Forsythe. Sí, con John Forsythe. John Forsythe, por supuesto. Qué curioso, yo iba a decir John Forsythe, tenía curiosidad. Sí, porque Sean Connery ya está... ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios! ¡Cuánto lo siento! ¿Ya para qué? El daño ya está hecho. ¡Suscríbete al canal!